De la ruta de los perritos no fueron 16 perros rescatados, fueron 21 perritos, Malmene. Estos son los nuevos bebés de la casa hogar. Rescatamos 21 perritos ya que la mamita vino embarazada. Ella tuvo ayer al mediodía dos bebés y seguía panzón. El médico dijo que es normal que después de unas horas tenga más bebés. Después de unas 3, 4 horas tuvo dos bebés más y a la noche tuvo un bebé más. Así que completaron 5 los nuevos miembros de la casa hogar y así que se suman 21 perros. 21 serían el número de rescates que sacamos de la vía donde están los perritos expuestos a circunstancias difíciles. Y qué alegría, qué contento es el saber de que esta perrita tiene ya un lugar mejor donde pasar con sus cachorritos. Tiene una casita linda, tiene un cochecito. No me imagino, Malmene, cuál le hubiese sido la circunstancia de esta perrita en el páramo, sola, sin alimento. Ahora, contadles un poco de cómo ella llegó. Ella llegó bien delgadita. Ya en los primeros días que empezó a comer ya bastante, ella se pudo notar de que ya tenía un poco más de pancita. Y ya lo veíamos presintiendo de que va a ser, que esté preñada. Lo confirmamos con una ecografía y ahora lo confirmamos ya mostrándoles a los cachorritos. Los mochamos al negrito, los mochamos al negrito. Le voy a dejar otra vez con la mamá. Ellos están muy saludables. Y tenemos el que hace la gran diferencia, el blanquito. Miren, tenemos el color cafecito. Miren, mis espacitas. No le cojo el blanquito porque está tomando tetita. La mamá les quiere mucho. Ella tiene ahorita un espacio ya en donde está muy a gusto, un colchón grande, con sábanas, bien abrigada. Y pues así es como Osvaldo y yo estamos muy, muy contentos de tener más miembros. Para nosotros es una alegría enorme saber que ellos pudieron nacer en un lugar mucho mejor. Un lugar en donde ellos tienen todos los cuidados que necesitan. Bueno, por el momento les dejamos ahí ya que ella se está sintiendo un poquito inquieta porque estamos tocando a sus crías y la vamos a dejar bajándole esta sábana. Vamos a dejar cerrando esta cortinita para que ella pueda tener poca luz y esté más tranquila. Y estaremos informando en los próximos videos cómo van los bebecitos y la mamita. Miren, pero qué hermoso yo la mamita.